Mi nombre es Rafael Torrijos Rivera, yo soy el representante del Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá junto con CIPAF y la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia venimos desarrollando y liderando el Pacto Caquetá por la cero deforestación y la reconciliación ganadera. ¿Por qué es importante que el Pacto Caquetá esté en la Agenda Global de Ganadería Sostenible y qué importancia tiene que esté en esta reunión? Haber sido aceptados como miembros del Pacto Caquetá de la Global Agenda for Sustainable Livestock ha sido muy importante no solamente a nivel regional, porque es poder escalar a nivel internacional los desarrollos que hemos venido practicando en una región tan importante como el Caquetá que custodia el 7% del inventario ganadero de Colombia, que produce 1,4 millones diarios de litros de leche e igualmente que está comprometido con salvar la cuenca del río Caquetá que aporta el 6% del agua de toda la Amazonía y ahí está el 20% del agua fresca del mundo. De tal forma que estas implementaciones para hacer una ganadería más sostenible, más consciente, mejor amiga del medio ambiente, del agua y del árbol es un compromiso enorme, toda vez que estamos legando a nuestros hijos un territorio que sea cada vez mejor habitable y que la productividad entonces se vea incrementada manteniendo por sobre todo la sostenibilidad con el medio ambiente. Entonces un poquito de qué es el Pacto Caquetá, qué instituciones lo componen y qué hace aquí en Colombia? El Pacto Caquetá está compuesto por una serie de entidades ONGs, el gobierno colombiano, el ministerio, los ministerios relacionados las entidades de investigación, universidades, pero por sobre todo los productores a través de los comités municipales, comités y la Federación Nacional de Ganaderos y los productores estamos empeñados entonces con una iniciativa propia los ganaderos decir no más deforestación, vamos a hacer la reconciliación de la actividad a través de una serie de herramientas que implementándolas de una manera debida podemos entonces hacer una sostenible producción de carne y leche y poder entonces proteger cada vez más el área de la ganadería y podemos incluso devolver área al bosque, es decir, que vamos a crecer en la producción de carne y leche sin incrementar un metro más y sin deforestar un metro más sino por el contrario, devolver área al bosque Cuéntanos qué hace el Pacto Caquetá aquí en la región y cómo está integrado ¿Quiénes lo integran? Tiene tres niveles de actividad el Pacto Caquetá el primero a través de los ganaderos y con ellos hacemos cinco actividades diferentes a nivel de los procesadores, es decir, de los acopiadores de leche que la transforman a queso, a quesillo y a picado salado, a diferentes tipos de queso tenemos también unas actividades y luego finalmente con el consumidor final a los mercados tenemos también las actividades en azul pero concentrémonos qué hacemos con los finqueros, con los productores en primer lugar hacemos aprendizaje tecnológico y con eso entonces estamos mejorando el manejo de información y de análisis de conocimiento dentro de la finca el segundo, la biodiversidad, estamos protegiendo a través de los corredores de conectividad y a través de la defensa de especies que están evidentemente amenazadas por la deforestación poder entonces protegerlas e incrementarlas a nivel del tercer elemento que es el manejo de la rotación sostenible de praderas entonces estamos involucrando ocho diferentes herramientas para que el finquero entonces pueda adoptarlas y así establecer un mejor rendimiento de la producción de carne y leche haciendo una producción más consciente con el medio ambiente a nivel del acompañamiento como numeral cuarto estamos haciendo estrategias de planeación un círculo de la ganadería de excelencia e igualmente mecanismos de financiación y como quinto estamos trabajando a través de los quesos artesanales con la denominación de origen queso del Caquetá y con las diferentes técnicas para que allá a nivel de finca el productor pueda hacer un queso que sea de mejor calidad y bajo unos estándares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!